Junto a la unidad de espiritualidad de Udista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Muy buenas noches a ustedes, queridos oyentes de la emisora Minuto de Dios 107.9 FM en Bogotá. Bienvenidos nuevamente a su programa Entremos al corazón, un espacio de la unidad de espiritualidad de Udista, de la Universidad Minuto de Dios, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Es un honor acompañarles en esta noche, les habla Jorge Carrero, candidato Udista. Bueno, estamos también gracias a la dirección del padre Javier Riveros, bajo la dirección también del padre Fidel Honor, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, y el padre Álvaro Duarte, director de la unidad de espiritualidad Udista. La martes a esta hora, 8 p.m. de la noche, hora colombiana, nos encontramos en este espacio radial para darle gracias a Dios y para aprender también mucho más de la espiritualidad que San Juan Udista nos ha legado. En esta noche tenemos un invitado sumamente especial, con nosotros está Alejandro Melo, también candidato Udista, experto en espiritualidad Udista, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola a todos nuestros oyentes, pues bueno, experto, experto tampoco, pero pues ahí vamos con la ayuda de Dios, aprendiendo un poquito más de esa espiritualidad, que es una espiritualidad de amor, de gloria, y pues es una alegría estar compartiendo con todos. Muchísimas gracias Alejandro por aceptar la invitación de esta noche, por acompañarnos en este programa, un espacio, como ya hemos dicho, la unidad de espiritualidad de Udista y recordemos a ustedes oyentes que están allí en sus casas, que estamos aquí en la emisora Minuto de Dios, en la campaña Ayudemos a Sintonizar a Colombia con Dios, salvemos a Colombia, recordemos que sus aportes, nuestros aportes, pueden mantener esta frecuencia de Dios allí, al día, en vivo, transmitiendo la palabra de Dios, un encuentro con Dios asiduo, continuo. Por ello, pues contamos también con su colaboración, si quieren colaborar pueden acercarse aquí a la emisora Minuto de Dios o comunicarse por el Máster. Bienvenidos nuevamente a su programa Entremos al Corazón. Y bueno, también en esta noche queremos exponer nuestras vidas al iniciar nuestro programa Abriendo el Corazón al Actuar de Dios. Y damos a ese Dios que todo lo puede, que es todo amor por nosotros, que estuve en nuestra vida, que sea Él quien se glorifique en nuestra historia. Reclamamos al Señor por cada uno de los oyentes, por todos ustedes que están allí en sus casas, en sus hogares. Le pedimos a Jesús que venga a reinar en nuestros corazones, que venga a tomar el control de nuestras vidas, que sea Él quien se glorifique en nuestra historia. A pesar de cada una de las circunstancias de dolor, de tristeza, de dificultad, que vivimos diariamente, podamos darle gloria al Señor. En medio de las distintas situaciones, podamos decirle a Jesús que abrimos nuestro corazón, que le presentamos nuestra vida, que le entregamos nuestras familias. Pero por sobre todo que pedimos una nueva fusión del Espíritu Santo, para vivificar nuestra fe, para que nuestros corazones se enciendan como lámparas que iluminan las distintas situaciones de dificultad, de tribulación, para ser testimonios vivos del amor de Dios, actuando en la historia de los hombres. Que podamos también glorificar al Señor con cada acción que realizamos. Sentamos a Ti, Jesús, plenamente. Rendimos nuestras vidas a Tus pies. Nos postramos ante Tu presencia, rindiendo nuestras voluntades y diciéndote a Ti que eres el único Dios, el Salvador, el Señor de nuestra historia. Gracias por tanto amor, gracias por tantas bendiciones, gracias por Tu presencia en medio de nosotros. Alabado y glorificado seas hoy y siempre, Señor. Exaltado seas. Solo a Ti, todo honor, toda gloria, toda honra. Nos entregamos, nos disponemos, nos consagramos a Ti, Jesús. Nuevamos esta consagración que hemos recibido en el momento de nuestro bautismo para decirte que te pertenecemos. Solamente Tú puedes tener el control de nuestra historia. Solamente Tú, Jesús, puedes tomar nuestra mano o la guía de nuestras vidas para llevarnos a ese torrente de amor, de gracia, que presencia, que es tu amor en medio de nosotros. Así es, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro Padre fundador de Juan Eudes. También te damos gracias, Señor, porque habías colocado y has colocado en el corazón de ese gran santo la iniciativa de fundar una orden, Señor, una congregación para que los más necesitados, Señor Jesús, como son las mujeres en estado de prostitución, los niños, las niñas, y todos aquellos, Señor, que estaban en su entorno pudieran ser atendidos. Te damos gracias por las damas de la misericordia. a aquellas mujeres que San Juan Eudes con su espíritu misionero formó y las envió en el nombre tuyo para que fueran aquellas que amaran a los más pobres de los pobres. Te pido, Jesús, para que sigas bendiciendo esta obra que continúa. Te damos gracias a la ayuda también de esta hija predilecta de Juan Eudes como de Santa María Ofrasia Pelletier. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque como eudistas, junto con ellas, Señor Jesús, estamos juntos para la misión. Permítenos que todas nuestras obras, como congregación, como hijos de San Juan Eudes, te rindan gloria, honor y bendición. Amén. Y después de ese momento, ese espacio de oración para abrir el corazón, para encontrarnos con el Señor, antes de iniciar todo este itinerario reflexivo que hemos ido acompañando desde la Unidad de Espiritualidad Autista a través de esta emisora 107.9 FM en Bogotá, Minuto de Dios. Entonces, recordemos bien que hemos estado tratando de algunos temas. La semana pasada hablábamos de la espiritualidad del corazón, hablábamos del corazón de Jesús y el corazón de María, que son fuente en el casera espiritual, teológico de Juan Eudes y que es el gran aporte que nuestro santo fundador ha brindado a la iglesia. Sin embargo, también hemos conversado en programas anteriores que nuestro santo fundador se caracterizó por muchísimas cosas, por ser un hombre enfocado en un contexto, en una realidad concreta, en una zona geográfica como era la Baja Normandía. También hemos hablado de que nuestro santo fundador no solamente fue un sacerdote dedicado, consagrado, sino que dio toda su vida en las misiones. Al mismo tiempo también fue escritor y la escritura nació a partir de su ejercicio pastoral, su ejercicio misionero. También hoy vamos a reflexionar un poco y el próximo programa, en el programa de la siguiente semana, hablaremos de Juan Eudes como fundador. Fundador. Fijémonos muy bien que la realidad misionera de Juan Eudes, ese celo pastoral, fue el que lo motivó también a fundar distintas comunidades, y no solamente comunidades religiosas, porque en Liza tenemos como comunidades religiosas dos, Nuestra Señora de la Caridad, mejor conocida como Nuestra Señora del Refugio, por el lugar en donde fue fundada la congregación de Jesús y María, pero también fundó sociedades de laicos, como la Sociedad de la Madre Admirable, y así muchas otras fundaciones. Y en esta noche quisiéramos enfocarnos mucho más en la fundación de Nuestra Señora de la Caridad. Conociendo en primer lugar que Juan Eudes fue un hombre sumamente preocupado por la atención pastoral de los hombres y las mujeres, de los niños, de todas las personas que encontraban el camino. Y eso fue parte, como les decía hace un momento, de su celo misionero. Cada día él se sentía motivado de dar más de sí mismo. Y aunque todos sus esfuerzos colocaron la atención de los apestados en su época, también tenía en mente la formación de los buenos obreros del Evangelio, la renovación de la vida espiritual, el mantener también esa experiencia de efe profunda, ardua o llena de Dios en cada creyente y cada persona que se encontraba en el camino. Y eso fue lo que le motivó a fundar Nuestra Señora de la Caridad el Refugio. Por eso, cuando leemos la historia de Juan Eudes, no podemos hacernos de la vista gorda o mirar a otro lado, cuando también fue un hombre que se dedicó a la atención de las mujeres en situación de prostitución. Esto es lo que fue la misión o el objetivo con el cual se fundó esta comunidad de Nuestra Señora de la Caridad el Refugio. Por ello, pues tenemos en esta noche a nuestro hermano Alejandro, también que nos va a comentar un poco sobre esta fundación de Juan Eudes. Así es, Jorge, y es que evocar precisamente la fundación de esta orden nos tenemos que remitirnos directamente al corazón de Dios. El corazón de Dios que es misericordia, el corazón de Dios que nos está evocando precisamente amor por los hombres, es Dios que se sigue revelando desde los inicios de la creación y cómo se planifica esa revelación en la persona de Jesús, sabiendo que Dios es la causa primera de todo, pero que actúa por causa segunda, es decir, que actúa gracias a su amor misericordioso en nosotros, los hombres. Nosotros somos esa causa segunda por la cual Dios sigue actuando. Y de esa manera, pues Dios escogió a un gran hombre para seguir actuando como fue Juan Eudes. y hablar de esa fundación de Nuestra Señora la Caridad del Refugio en ese momento, es hablar de ese amor de Dios que se manifestó en él, porque fue un hombre que se preocupó por la atención pastoral de todos, habló de hombres y mujeres y niños, y eso pues hace parte de su ser un misionero. Y cada día, pues, eso es lo que lo motivaba a él, a darse todo de sí mismo, y aunque ciertamente vamos a ver en su biografía o en su autobiografía que le llaman el Memorial de los Beneficios de Dios, vamos a ver que gran parte de su ser un misionero también la colocó en la atención a los apestados. Tener en mente también la formación de los buenos obreros para el Evangelio, pues esto enfocándolo a ser la vida sacerdotal, pero también laical. Ahí también Juan Eudes se enfocó en los laicos, creo que fue un hombre que se adelantó en su época, que rompió los estereotipos, paradigmas, que solamente eran los sacerdotes los que podían evangelizar o dar a conocer la presencia de Dios, sino que, teniendo en cuenta el bautismo, dijo que todos, todos los cristianos de cualquier estado y condición estamos llamados a ser otros Jesús. Y a mí me llama mucho la atención todo esto que dices, Alecquillo, porque, pues, es que ver la vida de Juan Eudes es cada vez apasionarse más por Jesús, y encontrar un hombre que ha dedicado todo su ser, todos sus esfuerzos, por la atención de aquellos que sufrían, que padecían, que nos enseñó, como tú decías hace un momento, que no es solamente el Señor quien hace su obra, sino que el Señor la hace también por medio de nosotros. Es sumamente interesante. Y fíjate un detalle importante, quiero hacer también una declaratoria. Esta congregación de Nuestra Señora de la Caridad, pues, su nombre, su nombre originario es Nuestra Señora de la Caridad. Y luego se le agregó el refugio por el sitio en el cual fue fundada, la casa en la cual Juan Eudes inició esta gran obra de atención por las mujeres penitentes o por las mujeres en situación de prostitución. Se llamó así el refugio, porque era un lugar en el cual se acogían a estas jóvenes que, en cierta forma, eran excluidas de la sociedad por su condición para ser atendidas, para ser queridas, para enseñarles un oficio, para que no vivieran en la calle. Entonces, por eso se llamó el refugio. Pero el nombre de la orden que fundó Juan Eudes, en su origen, era Nuestra Señora de la Caridad. Pero, ¿de dónde nace todo esto, Alejo? ¿De dónde nace todo esto? Y ustedes, oyentes, que están allí conectados a la emisora Minuto de Dios. Entonces, es que las misiones le permitieron palpar grandes necesidades. Y todas estas necesidades también hicieron crear en el corazón de nuestro santo fundador pues grandes expectativas. Y sin duda alguna, estas expectativas se convirtieron en posibilidades. Y con estos tres aspectos, nosotros, hombres y mujeres de fe, creyentes, creyentes en el Señor, nos damos cuenta que las necesidades de nuestra época deben generar en nuestro corazón expectativas del Evangelio. Al mismo tiempo, las necesidades no solamente se quedan como necesidades y expectativas, son posibilidades para generar el cambio en la sociedad. Eso fue lo que descubrió Juan Eudes de manera maravillosa en su época. Y, pues, en todas estas necesidades, por medio de la atención pastoral que él realizaba a las comunidades, pues, había madurado poco a poco, poco a poco, en el deseo de atención acogida a las jóvenes con dificultades morales. Y esto fue lo que nació el corazón de Juan Eudes y lo que salió como una inspiración también de Dios en su vida. ¿Verdad, Alejillo? No sé qué piensas también tú de todo esto. Claro, claro, Jorge. Y es que irnos al refugio es saber que en un primer momento no fue una iniciativa solamente hablando de religiosos teniendo en cuenta la vida consagrada, sino que empezó con laicos. Empezó con Margarita Patán que fue una protestante, imagínese, fue una protestante que luego de recibir precisamente la predicación del padre Eudes y decir, bueno, y todo lo que pudieron ayudarle, pues, volvió al católico, se convirtió, volvió al catolicismo y de esta manera Juan Eudes la llama a servir por las más necesitadas, es decir, por las mujeres en estado de prostitución. Margarita Patán que era protestante, era agonote y, bueno, se permitió, permitió precisamente que personas como ella, personas cercanas, le ayudaron mucho en su proceso de discernimiento a lo que colocaban, pues, a Dios en su corazón. Y también vamos a tener en cuenta otros personajes como fue Juan de Bernier, quien era el tesorero de Francia y Juan y ha sido uno de los condiscípulos del padre Eudes. Entonces, ¿cómo se iban agregando laicos a esta obra? Es decir, Juan Eudes como sacerdote, pero laicos como cofundadores de una gran obra de Dios. Es decir, los laicos desde el siglo XVII ya estaban siendo cofundadores de obras religiosas, en este caso, de una orden como esta, que se llama Nuestra Señora la Caridad. Entonces, la acción misionera de Juan Eudes les llevó a romper, como dije hace unos minutos, esos paradigmas que ya estaban estableciendo y cómo nos invitan a época actual a seguirlos rompiendo y descartando. Porque yo creo que la misericordia de Dios no tiene límites y va dando todo nuevo. Sí, y tú estás tocando un tema sumamente interesante, Alejo, y es que para la época eso era inconcebible. Estábamos en el concilio de Trento, el laico, pues tenía un papel no tan resaltante, no tan resaltante como en la actualidad. Juan Eudes se hace parte de los laicos, de hombres y mujeres piadosos, piadosas, para hacer sus fundaciones. Y este personaje fue fundamental en la institución de Nuestra Señora de la Caridad, Juan de Bernier, porque pues él por su influencia en el reino francés siendo tesorero de la ciudad de Canes y el que manejaba el dinero allí en ese lugar pues había aprendido de Juan Eudes o había tenido con Juan Eudes muchas experiencias maravillosas y una de sus primeras experiencias fue en el año 1634 en la que acompañó pues al padre al padre Eudes en una de las tantas misiones que había realizado y encontró junto a Juan Eudes esas miserias de las mujeres en situación de prostitución pero deseosas de conversión sin embargo pues fue palpable la realidad de que estas mujeres estaban retenidas en su condición de prostitución pues por la misma reprobación que despertaban en la sociedad cuán difícil es para una mujer en situación de prostitución ser insertada en la sociedad en primer lugar por la concepción que tienen de sí mismas y en segundo lugar por la forma como los otros la miran y esta situación fue la que movió a Juan Eudes a actuar entonces desde allí surge por decir así la pregunta de cómo ayudarlas cómo tenderles la mano en esta realidad en esta situación y pues este proyecto fue carcomiendo su corazón fue entrándose allí en lo más íntimo del corazón del padre Eudes pero desde 1634 recordemos muy bien esa fecha recordando también que tener allí su cuadernito de apuntes para ir tomando nota de todas estas fechas importantes pero desde ese momento hasta siete años después es que se pudo concretar la fundación de esta comunidad y fue impulsado por la ayuda de su gran amigo Juan de Bernier ese hombre que hemos mencionado junto con otro grupo de laicas entre ellas Margarita Morín la madre Patán que nos mencionaba hace un momento Alejandro y otras laicas pero no no pensando en esta comunidad como una comunidad religiosa sino como como la atención de unas mujeres que asumían a otras mujeres en sus propias casas para atenderles para ayudarles a aprender algún oficio para darles repugio pero bueno vamos a tomarnos un espacio y escuchemos al padre Duarte que también nos tiene una enseñanza en esta noche y nos va a hablar un poco más y nos va a ayudar a profundizar sobre este ser fundador de Juan Eudes específicamente en la fundación de Nuestra Señora de la Caridad para San Juan Eudes en su época había muchos problemas que le llamaban la atención y lo preocupaban uno de ellos es el hecho de la abundancia al menos así lo constató él por los más de 100 lugares que recorrió en las misiones de la abundancia de la prostitución seguramente en esa época como en esta hacía parte de un gran negocio la prostitución que le inquietó mucho a San Juan Eudes y por qué le inquietó le inquietó al pensar que cada una de estas mujeres dedicadas a ese oficio habían salido del corazón de Jesús y estaban destinadas igualmente al corazón de Jesús entonces qué pasaba con ellas es una primera preocupación segundo otra preocupación que se convirtió en angustia y si estas mujeres no cambian la vida si no se arrepienten de sus pecados entonces van a perderse algo horroroso algo horrible él mismo en sus predicaciones comenzó a hablar en contra de esta práctica que siempre ha existido en la humanidad pero que a él de manera muy especial le tocaba el corazón al ver esa miseria tan grande que es para una mujer el convertirse en prostituta para ganarse la vida y después de un tiempo dice no no es suficiente con la preocupación hay que hacer algo para ellas San Juan Eudes es un hombre muy práctico a veces casi pragmático en ciertas circunstancias y empieza a cavilar y a planear y a pensar qué se puede hacer para la salvación y para la realización auténtica de estas mujeres una primera cosa que se le viene a la cabeza es sacarlas del prostíbulo y ofrecerles una oportunidad de mejorar su vida a través tal vez de algún oficio que puedan aprender y así lo hizo recurrió para esto a una de sus amigas que tenía una gran casa allá en K esta amiga se llama Magdalena Lamy y Magdalena Lamy una mujer generosa ofreció su casa para acoger algunas de estas prostitutas y así lo hizo llegaron seis pero con el tiempo obviamente se hacía en una carga se hacía pesada y Magdalena Lamy de muy buena voluntad lo hacía hasta que ella se fue como impacientando alguna vez que recorría las calles de K San Juan Eudes con uno de sus amigos el señor de Camillí y otras personas Magdalena Lamy lo vio venir y le gritó ¿a dónde van? ¿a la iglesia? ¿a la mera imágenes? ¿por qué no les gustan una casa a estas mujeres? eso lo impactó a él tal vez por la escena también y está él en medio de la calle e iba con sus amigos y entonces se le ocurrió una idea la única manera de poder ofrecerles un hogar de poder ofrecerles un futuro mejor a estas mujeres es con unas religiosas pero ¿qué religiosas van a alcanzar a este trabajo? no hay y no lo van a aceptar cabiló mucho y entonces bien acudió a una de sus amigas místicas a la hermana María como le llamaba a él María de Valé y le dijo a usted que habla con el señor que tiene revelaciones pregúntele si conviene o no conviene y en efecto dijo María de Valé bueno vamos a ver si el señor dice algo después de pocos días Juan Eudia le preguntó ¿dijo algo el señor? y le dice sí el señor dice que funde una congregación y es entonces cuando decide fundar la congregación de nuestra señora de la caridad del refugio se llamó así inicialmente pero obviamente también necesitaba quien te ayudara a esa fundación porque él podía dedicarse a quedarse en una casa organizando las nuevas religiosas así que buscó y encontró dentro de sus amigas visitas andinas una hermana que estaba decidida a ayudarle se llamaba la madre Patán esta hermana muy enérgica ciertamente muy imponente le ayudó y así comenzó la fundación de estas hermanas de nuestra señora de la caridad del refugio dedicadas como monasterio a la salvación digamos a la obra por salvar a las prostitutas de esa situación con el tiempo esta orden monacal evolucionó y viene entonces la época después de la revolución francesa de Santa María Eufrasia Peltier podríamos ser hija de la revolución que nació en una isla muy bonita por ahí en Francia en Nuar Mutum y a Santa María se le ocurrió una idea cuando se está en un monasterio no hay la posibilidad de salir no hay la posibilidad tampoco de ir a otras partes es muy difícil ¿por qué no hacemos que la congregación de San Juan Eres cambie la manera de organización y se vuelva como más ágil haciendo una orden religiosa que pueda tener otras casas e ir a otros países y fue así como ella se retiró y de cierta manera podemos decir se fugó de su monasterio de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y se fue a fundar a un lugar una ciudad que se llama Oye Anjera dicen en español y se fue a fundar allí con las mismas constituciones con el mismo hábito con la misma finalidad con el mismo objetivo pero ya de manera dijéramos que tuviera más amplitud para poder hacer su misión y es así como pronto en su vida ya vio más de 100 casas abiertas en varios países no solamente en Francia las hermanas originales estaban solo en Francia se fue y se fue a otros países fue a fundar a Italia fue a Alemania y a otros países incluso mandó unas hermanas a la China y con una digamos estrategia especial como la China rechazaba a los católicos fueron como profesoras de piano y se embarcaron en un piano unas 4 o 5 jóvenes y se fueron allá sin saber chino se fueron allá pero así se fueron difundiendo Santa María Francia confiaba mucho en las jóvenes y las mandaba así después de una formación obviamente inicial y se sostenía por cartas y también visitaba y por eso dice Santa María Francia yo soy alemana soy francesa soy italiana soy inglesa soy de donde haya un alma que salvar y esas almas eran concretamente las prostitutas y así poco a poco fue creciendo en la actualidad las dos comunidades iniciales es decir Nuestra Señora de la Caridad del Refugio y Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor los apellidos entre comillas de estas congregaciones es por los lugares donde estaban se decidieron unir y ahora hay lo que se llama la fusión de las dos que conservan el nombre original de Nuestra Señora de la Caridad pero terminado en el Buen Pastor y están realmente en muchísimos países por el mundo incluso sufrieron el tema del comunismo en los países de la antigua llamada Unión Soviética que siguieron aún viviendo solas no podían vivir en comunidad y vestidas de civil siguieron haciendo su obra de salvación por esta lacra como dice alguien de la sociedad que son las prostitutas o es más bien las prostitución las prostitutas son hijas de Dios y hay que salvarlas y hay que devolverle su valor pero es una obra grande en la preocupación de San Juan Eudes y bueno luego de esta pausa comercial damos gracias también al Padre Eduardo por esta enseñanza que nos ha hecho enfocándonos cada vez más en esta experiencia de Juan Eudes como fundador específicamente bueno en esta perspectiva de la fundación de Nuestra Señora de la Caridad una de sus primeras fundaciones antes de fundar la congregación de Jesús y María Juan Eudes fundó Nuestra Señora de la Caridad esta obra de atención a las mujeres en situación de dificultad en situación de prostitución de dignificación de la mujer pero bueno continuamos también aquí con Alejandro candidato Eutiza en nuestro programa Entremos al Corazón comentando mucho más sobre esta fundación y fijémonos un detalle interesantísimo de Juan Eudes como fundador y es que sus fundaciones nacen realmente por la inspiración del mismo Dios ha sido el Espíritu Santo quien ha tomado la vida de nuestro padre fundador para actuar en la historia de manera concreta para dar por decirlo así respuestas a las situaciones históricas y es que esto se da porque ¿cómo es el origen verdadero de esta comunidad? es que desde este año 1636 como les decía hace un momento nace en 1634 perdón nace en Juan Eudes pues se deseaba atención a estas mujeres pero fíjense que un día estaba Juan Eudes pues por las calles de Camp se consiguió con su amigo Juan Bernier que habíamos mencionado en su momento y estaba también caminando con el señor y la señora Camili y sale allí al encuentro una de sus amigas Magdrella Lamí creo que esa mujer tiene un papel fundamental en el inicio de esta gran obra y es que ella le hace una pregunta y una exhortación dura fuerte al padre de Juan al encontrarse con ellos caminando por la calle les grita desde la puerta de su casa ¿a dónde van ustedes? y luego continúa diciéndoles algo que me parece como muy interesante y les dice si seguramente a las iglesias a comerse imágenes después de creerse muy devotos y luego les dice no es ahí donde se esconde la liebre sino en trabajar para fundar una casa en favor de las pobres muchachas que se perden por falta de recursos y esto me parece como un llamado de atención muy fuerte muy tajante pero también muy motivado por el autor de Dios es que pudiéramos también nosotros en nuestra realidad de hoy quedarnos allí experiencias intimistas de Dios experiencias solamente personales con encuentros con Dios de manera personal y disfrutar lo bonito lo gozoso que es sentir los consuelos de Dios en nuestra vida pero será que esa es la verdadera experiencia de fe esta mujer Magdalena Lamí en su época le hizo esta gran queja a Juan Eudes que es muy distinto también para nosotros ¿a dónde vamos nosotros? ¿a dónde vamos nosotros todos los días? ¿será que nos quedamos solamente con una experiencia intimista del Señor? como dice ella en palabras fuertes a comer imágenes o podríamos decir solo a celebrar ritos o verdaderamente estamos llevando estos ritos que celebramos a la experiencia profunda de encuentro con los hermanos de encuentro con nosotros no sé no sé eso a mí me interpela mucho y me hace pensar muchas cosas no sé qué piensas también tú de todo eso y sobre todo esta crítica tan fuerte que le hace Magdalena Lamí al padre de Eudes y a los esposos Camilí y a Juan de Bernier allí en la calle claro Jorge y es que como dices eso de interpelarse uno y que alguien como bueno no digo que yo sean menos pero en esa época pues que le digan a uno oiga usted es tanta pesadera pues por decirlo así y que están haciendo por todas esas mujeres terrible yo creo que uno lo interpela pero sabes que veo también la humildad del padre Eudes porque otro le hubiera gritado le hubiera dicho esas cuantas cosas pero mentira Juan Eudes antes se interpeló y puso en marcha y gracias a que escuchó la voz de Dios en esta mujer en Magdalena Lamí pues precisamente está ahora en pro de las mujeres en estadio de prostitución que bonito si fijémonos porque este grito fue como una enseñanza y como tú dices es de admirar la personalidad del padre Eudes porque viendo una mujer que sale y le grita cosas y se se queja o le reclama su experiencia de fe y no no se queda allí como criticándola también a ella o pensando mira que abusadora es esta mujer mire lo que me dice sino que este grito y esta enseñanza de Magdalena Lamí pues interpeló de tal manera que el padre Eudes no fue pues capaz ni siquiera de quedarse allí quieto esperando y pensando todavía qué hacer entonces este grito o esta situación fue la que verdaderamente Dios usó porque no podemos sacar en ningún momento la acción de Dios en la historia del padre Eudes fue la acción que Dios usó para que el padre Eudes empezara a agrupar a personas de buena voluntad que había encontrado en sus misiones que conocía allí en la región de Normandía para la atención de estas mujeres y se convierte pues en una experiencia sumamente profunda e interesante de misericordia y es donde vemos pues por decirlo así el actuar de Dios en la historia de los hombres que utiliza personas concretas ya hemos mencionado algunos personajes Juan de Bernier Malcalena Lamí los esposos Camilí y también pues tú mencionabas hace un momento a la madre Patán que la madre Patán no era la que había sido por decirlo así convertida al protestantismo porque encontramos otra mujer que se llama Margarita Morín que en un primer momento pues ella había sido protestante ella sí había sido la protestante y pues se había convertido al protestantismo por medio de la predicación del padre Eudes y Juan Eudes hizo muy amigo de ella muy cercano y la llevó también a la fundación de esa nueva comunidad que como les decía hace un principio no tenía el fin de ser una comunidad religiosa en un primer momento sino ser una sociedad de laicos que atendieran a las mujeres en situación de prostitución pero esa mujer Margarita Morín pues se le asignó la guía y la custodia de las mujeres que encontraban en la calle allí en situación de prostitución ella fue como la directora la directora de esa comunidad no sea lejos que piensas que piensas tú de eso y si quisieras agregar algo así es no pues la obra de Dios como se va cimentando y como o sea uno siempre piensa que Dios va a revelar sus cosas a través de la oración y estoy seguro que sí o sea no estoy cuestionando eso pero creo que Dios toma las iniciativas en aquellas personas que son capaces de decirnos la verdad en este caso como Magdalena Lamy y como en un primer momento pues haciendo la aclaración que fue Margarita Morán la que se convirtió en el protestantismo pues le ayudó tanto a Juan Eudes en la custodia de ellas y sabiendo y sabiendo que pues tomó en arriendo una casa que no tenía nada de sí mismo y que se acondicionó un oratorio pues para que el Padre Eudes fuera a celebrar por primera vez la Eucaristía con esas mujeres de verdad que fue algo que ayudó mucho y para que esta mujer pues de sus siglos sabiendo que pudo haberse convertido en la mira de muchos por tratar con las mujeres en el estado de prostitución fue una obra de Dios una obra totalmente de Dios Sí, es correcto y es como uno ve las formas como actúa Dios un proyecto de nuestra vida quizá de manera incierta pero tiene un proyecto objetivo a cada uno de nosotros nos tiene para una misión y como decías tú hace un momento luego de todo este discernimiento desde el año 1634 Juan Eudes pudo concretar la apertura de esta casa el 25 de noviembre de 1641 cuando pues toma en arriendo una casa en la calle San Juan de Camp y pues con la autorización del obispo de Andrés también pudo condicionar un oratorio el 8 de diciembre y allí pues el padre Eudes pudo empezar a celebrarles la Eucaristía al encontrarse en oración con estas mujeres ya no solamente darles una formación por decirlo así civil o técnica porque ¿qué era lo que hacían realmente estas mujeres que se reunían en esta casa? Eran refugiadas eran acogidas eran amadas por estas mujeres que Juan Eudes también habló para que le colaboraran en esta fundación que recibían también formación espiritual a ellas se les enseñaba un oficio para tratar de sacarlas de esta realidad de prostitución pero también recibían formación espiritual pero pues en ningún momento en ningún momento Alejo y ustedes oyentes que están en sus casas Juan Eudes pensó en crear una comunidad religiosa de atención a las mujeres en situación de prostitución nunca se pensó en una comunidad religiosa era solamente una casa que acogía a mujeres para ayudarles entonces pues las directoras como las llamaba Juan Eudes el hombre que recibieron en su época acompañaban a esta hermana o a esta amiga Margarita Mora eran simplemente buenas señoras piadosas comprometidas con la atención de las mujeres mujeres de fe que ayudadas unas a las otras pues trataban de sacar de esta situación a las mujeres en situación de prostitución sin embargo a pesar pues de todas estas circunstancias desde que inició la obra Juan Eudes pues reconoció que debía inspirarles un espíritu pues de vivir el evangelio y entonces encontramos algunas características de lo que vivían estas mujeres allí en esta casa en primer lugar las que llegaban pues se hacían parte de la realidad o la situación de esas mujeres en situación de prostitución y eran invitadas a sentir gran compasión por las mujeres abandonadas y sin ayuda en segundo lugar el respeto profundo hacia ellas y en tercer lugar pues una fe tenaz fuerte allí en Cristo resucitado entonces tres motivos se le daban a estas mujeres que atendían a las chicas que llegaban al refugio era la compasión por la necesidad o por la realidad de esas mujeres pues el respeto profundo hacia ellas porque la dignidad humana está por sobre todo por sobre todo no importa la situación que se viva y esto debe ser también actualizado en nuestra realidad hoy la dignidad está por sobre todas las cosas y en tercer lugar para poder ejercer esta misión se debe tener una fe fuerte firme en el Señor entonces Alequillo si tú quisieras comentar algo o comentar también algo de eso que estamos hablando claro si todo empezó Jorge como ya habíamos dicho un 8 de diciembre del año 1641 se fundó toda esta obra pero ya fue tomando más este cimento más fuerte fue en noviembre de 1642 tomando pues el nombre hacia una vida religiosa y ver toda esa voluntad del Padre Eudes manifestada es la misericordia proclamada de Dios puesta en práctica por ejemplo creo que la praxis de Juan Eudes creo que que coloquia religiosas de claus contemplativas al servicio de toda esta realidad una acción misionera increíble además que para fundar la obra de Nuestra Señora la Caridad y que fuera aprobada por el Papa y por todo esto que se fue dando allí les tocó decir que les pasaba la comida a las mujeres por una fuertiga que no tenían ninguna relación con las religiosas que no tenían ninguna relación con las religiosas y cuando uno fue así ya era donde más tenían relación y donde más tenían cercanía con esas mujeres tú tocas un tema importante que es necesario también aclararle a nuestros oyentes porque la forma en como se fundó esta comunidad ya en el año en noviembre de 1642 cuando toma forma esta casa pues se decide tomar como mayor carácter de vida religiosa y las mujeres que llegaban a ayudar o atender a las otras mujeres en situación de prostitución pues ya estaban como orientándose un poco más hacia la vida religiosa pero para la época estamos en el concilio de Trento la única manera de fundar una comunidad de mujeres una comunidad religiosa de mujeres era en el estilo monástico entonces las las señoras o las mujeres que llegaban para entregarse la vida religiosa tenían que vivir una vida contemplativa entonces para atender a esas mujeres pues tenían que solicitar el permiso al obispo para poder salir o para dejarlas ingresar entonces era era nuestra dinámica sin embargo pues en el año 1642 ya casi un año noviembre noviembre de 1642 pues esta fundación recibe la aprobación del rey de Francia porque era también un detalle importante las fundaciones religiosas de la época el rey tenía que aprobarlos con un documento que se llamaba letras patentes era un escrito que patentaba la aprobación de la comunidad por medio de la aprobación del rey y fijémonos un detalle interesantísimo alejo de esta fundación es que pues en estas letras patentes el rey afirmaba que existían dos clases de personas que ingresaban a esta comunidad por una parte ingresaban jóvenes o mujeres que pues después de una vida dura o de cierta forma escandalosa por su situación de constitución se retiraban voluntariamente de esta situación para ingresar a la comunidad y ser atendidas con el fin de que pues de cambiar de conducta y quedando en la plena libertad de entrar y salir cuando lo hicieron eso era un aspecto que me llama mucho la atención esa es la primera población por decirlo así que ingresa a esta comunidad y en segundo lugar pues encontramos en palabras del mismo rey que a esta comunidad religiosa ingresan jóvenes o mujeres solteras movidas pues por el deseo de servir a Dios y de colaborar en la salvación de las almas y esto a mí me parece algo fundamental nuestra señora de la caridad inicia con este fin con el fin de la salvación de las almas especialmente de las mujeres que estaban en situación de prostitución entonces el segundo la segunda población que ingresaba a esta casa era pues la de estas señoras o jóvenes que decidían entregar o considerar su vida al señor para salvar las almas descarriadas entonces se encerraban y así literalmente se encerraban porque era un estilo monacal es decir estilo contemplativo de vida interna se encerraban allí voluntariamente para disponer su vida a Dios en la atención de estas mujeres entonces hay un detalle también importante que dice mucho del contexto religioso y espiritual de la época que cuál era la regla que definía la vida de estas mujeres que se consagraban al señor y era la regla de San Agustín y aquí vemos también un vestigio interesante de la experiencia de fe de nuestro padre fundador y su amor por este padre de la iglesia por San Agustín tanto que hizo que que pues estas mujeres se orientaran bajo la regla de San Agustín la regla monacal de San Agustín para los estudios de vida religiosa femenina entonces vemos que todo eso es una obra de Dios vemos que todo eso nos muestra el actuar de Dios en la historia de los hombres al mismo tiempo nos enseña pues la grandeza de Dios que utiliza también instrumentos humanos para construir su obra no te alejo y quisieras tú también acotar a todo eso que hemos estado conversando no Jorge de verdad que la acción de Juan Eudes en torno a toda esa obra de Nuestra Señora la Caridad también se ha manifestado en su familia o sea tener en cuenta que pues la sobrina de San Juan Eudes que tenía 13 años y medio de edad se llamaba María Magdalena Gerson también estuvo con él o sea Juan Eudes impactó a su familia Juan Eudes el santo de la familia Juan Eudes el santo que ponía a su familia en la chino misionera también entonces ver eso es tan bonito ver eso es tan especial ver eso es tan tan de Dios y cómo esta sobrina de él se considera como fundador una de las fundadoras de las casas de Nuestra Señora de la Caridad y bueno tener en cuenta también que más adelante esta fundación toma el nombre de Nuestra Señora de la Caridad y se dedicó por entero a la atención de las mujeres en esa situación de vulnerabilidad eso fue lo más palpable del corazón de Dios el corazón de Dios manifestado en este hombre y en esas mujeres que se dedican totalmente a ejercer de la misericordia sí es una experiencia sumamente interesante el ejillo y me llama mucho la atención también ese detalle que tú estás mencionando que no solamente se vincula a laicos personas conocidas de Juan Eustes sino que también parte de su familia esta sobrina que también como parte del equipo fundador de esa obra nos muestra un vestigio de la grandeza o de la herencia por decirlo así en valores que tanto Isaac y Marta Eudes los padres de Juan Eudes legaron a su familia recordábamos también hace algunos programas atrás de la grandeza la familia de Juan Eudes su destacado y renombrados que fueron sus hermanos pero al mismo tiempo ahora vemos como una sobrina también se compromete en la atención y la salvación de las almas consagrando su vida en esta comunidad hemos ido caminando en esta vida de Juan Eudes y vamos a disponer todo esto que hemos conversado en la oración quiero invitarte a ti Alejo a que bueno vamos a iniciar con este canto que se llama Entrega al amor tú me ayudes a hacer una oración para entregar esta obra de Nuestra Señora de la Caridad en el mundo aceptarle al Señor también cada una de nuestras intenciones y podamos sentirnos motivados a entregar nuestra vida al servicio de los que más necesitan y que estás apoyéndonos también en tu casa en tu hogar a través de esta emisora 107.9 FM queremos invitarte a que cierres tus ojos a que entremos en la oración y dispongamos nuestro corazón con este canto que dice Entrega al amor para que sea el Señor quien viví nuestra experiencia de Dios Oh Jesús amor mío sépárame de mí mismo y de todas las cosas que me separan de ti llévame en pose de ti arrebátame en mí poseba en forma tan plena y absoluta que nada fuera de ti que nada fuera de ti ocupe mi espíritu y mi corazón que nada fuera de ti que nada fuera de ti ocupe mi espíritu y mi corazón sí señor queremos darte gracias por tu presencia en nuestra vida porque has sobrado grandemente permite señor que al conocer esta vida de Juan Eudes podamos disponer nuestro corazón para tu acción podamos disponernos plenamente para que vengas a nosotros y así entregarnos por entero al servicio de los demás que al conocer la vida la historia de la formación de nuestra señora de la caridad podamos motivarnos a servir a los otros reconociendo que fuera de ti nada y nada debo ocupar nuestro corazón y nuestra vida gracias señor por tu presencia gracias señor por actuar en medio de nosotros damos la fuerza de tu espíritu no guardemos lo que hemos escuchado emprendamos nuestro camino juntos para la misión bien y así hemos llegado a este momento juntos para la misión en nuestro programa entremos al corazón elegido no sé que te ha parecido conversar todo esto que hemos hablado en esta noche en nuestro programa no Jorge de verdad que muy especial eso de recordar de nuevo lo que ya quizás he leído y he estudiado un poquito pues me hace entrar en un impulso gracias al espíritu santo un impulso misionero y al saber que cuando la obra de Dios es de Dios entonces que me está pidiendo Dios en este momento y y no la obra de nuestra señora de la caridad de verdad que es una institución que es encargado de ejercer la misericordia a tiempo de destiempo y felicito a estas hermanas a nuestras hermanas que un día escuché que decían que eran nuestras hermanas mayores porque habían sido fundadas antes lo dijeron con toda jocosidad y por ellas precisamente también elevamos nuestras oraciones para que sigan ejerciendo el carisma que de nuestro fundador se les dejó gracias al Señor sí Alejillo y bueno y creo que hay algo que apuntar también en este espacio juntos para la misión y es que tanto las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad actualmente se llama Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor porque posteriormente y esto es un detalle que pudiéramos hablarlo en otro programa con nuestros oyentes posteriormente una de las hermanas también pertenecientes a Nuestra Señora de la Caridad ya casi doscientos años después reformó la estructura de gobierno de Nuestra Señora de la Caridad y creó una nueva identidad de gobierno que se llamaba que puso por nombre Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y actualmente pues las hermanas del Buen Pastor como son mejor conocidas y nosotros los eudistas pues hemos hecho muchos trabajos en conjunto y aquí en Bogotá pues se ha destacado el trabajo en el barrio Santa Fe con las mujeres en situación vulnerable y esa realidad pues pudiéramos pudiéramos hacernos preguntar de qué manera de qué manera en este Juntos para la Misión tú y yo aquí allá en mi casa Alejandro Jorge Carrero también aquí todos nosotros estamos haciendo que se valore más a la mujer dar más el papel de la mujer en nuestra historia en nuestro contexto cultural y eso es lo que nos hace pensar pues en conversar todo esto con respecto a Nuestra Señora de la Caridad y le damos las gracias a las hermanas del Buen Pastor que con muchísimo cariño y entrega día a día tan subida su vocación su ofrecimiento a Dios generoso por la atención de estas mujeres en situación de prostitución pero yo bueno en nuestro programa Juntos para la Misión queremos dejarles una propuesta para esta semana durante esta semana quisiéramos invitarles a hacer un ejercicio que permita el reconocimiento de la mujer si tú eres hombre y nos estás escuchando pues estás invitado a darle un detalle a las mujeres de tu familia hoy o si eres mujer llama llama a tus amigas con verse al valor que tiene el ser mujer en la sociedad de hoy que bueno también es integrar estos espacios de reconocernos los unos a los otros bien y ya finalizando nuestro programa de esta noche recordemos que estamos en la campaña ayudemos a sintonizar a Colombia con Dios salvemos a Colombia tu aporte tu donativo por la misura Minuto Dios es sumamente importante puede permitir que estas ondas que esta frecuencia de Dios llegue a muchos más lugares que siga transmitiéndose la palabra de Dios en este acontecer colombiano y hasta donde llegue las frecuencias de esta emisora Minuto de Dios tanto por internet como por la radio gracias Alejillo por estar con nosotros en esta noche gracias por aceptar la invitación ha sido un honor compartir contigo este programa gracias a ti Jorge y a todos los que nos escucharon de verdad que fue una felicidad estar con ustedes compartir ese tema que ciertamente fue poco pero creo que fue muy sustancioso como iremos los colombianos para que fuéramos tener en cuenta a esas hermanas que son parte de la gran familia audista así es así es Alejillo bueno agradecemos también a todos los oyentes a las personas que han estado allí conectadas en este programa de radio recordemos muy bien que estamos bajo la dirección del padre Javier Riveros director de la Michoara Minuto de Dios del padre Fidel Oñoro decano de la facultad de estudios bíblicos pastorales y de espiritualidad del padre Álvaro Duarte director de la unidad de espiritualidad audista le damos gracias también a nuestro hermano que ha estado acompañándonos detrás en el máster ayudándonos en la transmisión y para que llegue a sus hogares este programa entonces ha estado Jorge Carrero candidato audista y Alejandro Melo también candidato audista de la provincia Minuto de Dios alegría habernos encontrado en esta noche en este programa entremos al corazón y la invitación es a volver a sintonizar la emisora Minuto de Dios 107.9 la próxima semana a esta hora 8 pm de la noche hora colombiana Dios les bendiga y tengan una muy bendecida semana recuerden que es necesario entrar al corazón de Dios para aprender de su misericordia feliz noche para todos gracias por acompañarnos en este espacio de la unidad de espiritualidad de audista la próxima semana nos volveremos a encontrar para que juntos entremos al corazón